Más que tiene el novio Acá le van a presentar una canción muy bonita para todas las que le gusten Más si tiene el novio Que dan cariño y buen amor como el hombre y la mujer Toma mi mano Que yo que te quiero tenerte Toma mi mano que yo quiero que yo tenerte Y contigo hacerte Quiero conocerte Quiero conocerte porque eres la mujer de mi ser La que me tiene enamorado Tú Eres el amor de mi ser De que te he conocido Eres la mujer tan sensual Oye Que yo quiero que yo tenerte Y contigo pues ya vamos a ser Tú sabes que no entiendo Yo Yo te quiero tener Tú sabes Oye mamacita Ven a estar conmigo Tú sabes que en esto Ya rápidamente castigo Tú sabes que no entiendas que yo soy tu enemigo Sino que en esto yo soy más que tu amigo Tú sabes Tú sabes que yo que te quiero tener Toma mi mano y hacer Tú sabes que en esto El paseo hincho Tener un buen, un buen placer Acá siempre romance con tu piel Como tú a una mujer tan sensual Oye Pero nunca, nunca creas que te voy a olvidar Así no estés conmigo Siempre te voy a querer En mi corazón Hasta en mi propio O en cine Allá no haya enemigos Siempre mantengo acá enamorado contigo Así contigo Nadie te mantengo motivado Me mantiene motivada Cuando te veo a diario Pero cuando estás lejos Me haces tanta falta Aunque tú me has olvidado Pero no pasa nada Todo yo he votado Yo he soportado Sabiendo que yo te quiero Pues ya es buscar Tú sabes que en esto Ya yo te quiero Pues ya encontrar a mi lado Que te quiero Pues ya es besar Tú sabes que en esto Rápidamente cariño darte Toma mi mano Que te quiero Pues ya es tener Tú sabes como es Ya Metatron y intro Tú eres mi mujer